Saludamos a Imer de parte de Elmer Con la canción Marialina, claro que sí La auto la buscó mucho y no la encuentro de ti Le pido a mi Dios del Cielo que me ayude a encontrarla En ella que yo la encuentre, su pieza le voy a hacer En ella que yo la encuentre, su pieza le voy a hacer ¿Dónde tocarán los primos y el apache 16? ¿Dónde tocarán los primos y el apache 16? La auto la buscó mucho y no la encuentro de ti La auto la buscó mucho y no la encuentro de ti Le pido a mi Dios del Cielo que me ayude a encontrarla Le pido a mi Dios del Cielo que me ayude a encontrarla En ella que yo la encuentre, su pieza le voy a hacer En ella que yo la encuentre, su pieza le voy a hacer ¿Dónde tocarán los primos y el apache 16? ¿Dónde tocarán los primos y el apache 16? Para Andrea Gómez y toda su familia ¡Fuerza! Para la familia esto a seguir Para el enfermero Giovanni, compadre Herrero y esposa Y ese pasito, ese pasito ¡Y arriba las mujeres chingonas! ¡Y arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Chichilla! ¡Te quiero! ¡A toda la familia Ramírez! ¡A toda la familia Ramírez! ¡Y sigue la cumbia! Para Adriana, portero y toda su familia El amor que yo buscaba El amor que yo buscaba gracias a Dios lo encontre El amor que yo buscaba gracias a Dios lo encontre Ahora que ella está a mi lado, la vista yo voy a hacer Venga a hombres y mujeres, niños y niñas también Venga a hombres y mujeres, niños y niñas también A bailar en esta fiesta, te esperas pa' amanecer A bailar en esta fiesta, te esperas pa' amanecer Todos juntos gozaremos en este día de placer Todos juntos gozaremos en este día de placer Donde tocarán los primos con la pacha dieciséis Donde tocarán los primos con la pacha dieciséis Linda señorita, movimiento Venga a hombres y mujeres, niños y niñas también Venga a hombres y mujeres, niños y niñas también A bailar en esta fiesta, te esperas pa' amanecer A bailar en esta fiesta, te esperas pa' amanecer Todos juntos gozaremos en este día de placer Todos juntos gozaremos en este día de placer Donde tocarán los primos con la pacha dieciséis Donde tocarán los primos con la pacha dieciséis Muevase, muevase, muevase Andrea Donis Y arriba las ánimas Guerrero Uy, 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 uy Para ustedes hermanos de la música Los Donis de Guerrero Y arriba las ánimas Guerrero Para ustedes hermanos de la música Para ustedes hermanos de la música Para ustedes hermanos de la música Ya mañana me voy Y arriba las ánimas Guerrero Y arriba las ánimas Guerrero Y arriba las ánimas Guerrero Por eso yo me voy a la frontera Y arriba las ánimas Guerrero 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 Y arriba los novios, arriba los novios Como se mueven las ánimas guerreros Y arriba los novios Como se mueven las ánimas guerrillas Como se mueven las ánimas guerrillas